Días, yo a Dios le pido Usted está viendo Diz y Contigo Aquí en Diz y Contigo usted no solamente se la pasa muy bien, sino que también se informa de lo que más le interesa, su salud Y por ello semana tras semana tenemos los consejos médicos del doctor de la comunidad, el doctor Jaime Camacho Que en el día de hoy tiene algo muy importante que contarnos Buenos días queridos amigos, el día de hoy vamos a ver en su programa favorito Diz y Contigo En el segmento de salud el tema cáncer de piel y también van a poder observar en vivo una biopsia de piel Para descartar la posibilidad de cáncer en un lunar El cáncer más frecuente es el cáncer de la piel Este cáncer generalmente aparece en las partes del cuerpo que están expuestas al sol Como la cabeza, la cara, el cuello, las manos y los brazos El cáncer de piel es más frecuente en personas que están mucho tiempo en el sol O que han sufrido quemaduras de sol O también en personas de piel clara o con antecedentes familiares de cáncer a la piel También los mayores de 50 años y aquellos que frecuentan las salas de bronceado artificial Son más propensos a tener este tipo de cáncer El cáncer de la piel puede ser de varios tipos El cáncer vaso celular es el más frecuente pero es curable si se diagnostica a tiempo Y el más peligroso pero felizmente menos frecuente es el melanoma En el cáncer de la piel el primer signo es una mancha en la piel o un lunar Las manchas o lunares son muy comunes Pero en el caso de cáncer o de una lesión precancerosa Existen algunas características especiales que voy a mencionarlas Primeramente el tamaño es mayor de 5 milímetros Los bordes son irregulares La forma es asimétrica o sea que no es algo redondo Sino una parte es redonda y otra parte no Diferentes colores Puede haber diferentes tonos de negro o de marrón Y la lesión tiende a ser elevada No son lesiones tan planas sino un poco elevadas Un lunar, una mancha o otra lesión sospechosa Debe ser revisada por un médico y debe hacerse una biopsia La biopsia es un procedimiento sencillo y rápido Que consiste en obtener una muestra de esta lesión Con un bisturí especial y mandarlo al laboratorio Para un médico patólogo la estudia y decida si es o no cáncer Actualmente hay varios tratamientos para el cáncer según su tipo Y puede haber una curación permanente En especial si el cáncer se detecta tempranamente Ustedes ya han presenciado el procedimiento En una paciente que tiene un lunar Que se sospecha de probable cáncer Y es como han podido ver algo sencillo y muy útil Y muy importante para la salud de un paciente con este tipo de problemas Con esto hemos terminado el programa de segmento de salud del día de hoy Y espero verlos nuevamente la próxima semana en Dici Contigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Juanes, estoy aquí en Dici Contigo en Univision ¡Gracias! 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 Así es Tenemos a la ganadora de Pagamos Tus Utilidades Bueno, yo creo que tenemos la foto de la ganadora Ahí la vemos, estamos apreciando Ella es la ganadora la señora Marianela Rojas ¡Feliz ganadora del pago de la electricidad del mes yo creo, de julio le pagamos la electricidad muy contenta la señora y recuerde usted todavía está a tiempo de participar solo tiene que ingresar a www.sutilanamigo.com y aquí sábado pasado vamos a estar anunciando a los ganadores, a los que si son ganadores son a las personas que llegan hasta CNG Impost a comprar su carrito ¿por qué? porque le ofrecemos dos años de garantía, le ofrecemos 0% de interés y carros de calidad y recuerde que además de todo eso nosotros aquí le reportamos su crédito si usted está interesado en los próximos carros que yo le voy a presentar, no se mueva porque conmigo comenzamos los especiales de la semana, acompáñenme Bueno mis amigos y comenzamos con esta hermosa 2005 Nissan Frontier con llantas nuevecitas aros de aluminio, caja manual 4x4, ¿qué más puede pedir? Esta es una Nissan Frontier del 2005, 4x4 y 4 puertas y se lo puede estar llevando usted ya mismo con un pago mensual que va desde los $350 dólares al mes pero active ahora mismo el teléfono 703-525-7441 Bueno mis amigos continuamos con la marca Nissan porque el carro que estamos viendo en la pantalla es un carrito que usted se lo tiene que llevar ¿por qué? porque es económico este carrito es de calidad es una Nissan Quest del 2005 como usted puede apreciar está muy bonito este carro y lo más importante es que el pago mensual de este carrito se lo puede estar llevando usted desde $275 dólares al mes así como está escuchando active ahora mismo el teléfono porque este carrito se lo lleva por $275 dólares al mes 703-525-7441 Y bueno mis amigos continuamos con más carros porque creemos que usted llegue a CNG Imports el dealer de la comunidad latina es llevarse su carrito con dos años de garantía 0% de interés y la calidad que representa a CNG Imports el carrito que usted está observando en la pantalla es una 2006 Acura MDX bueno este es un carrito que yo siempre he soñado y que algún día lo voy a poder tener pero quien quiero que lo tenga este carrito es usted porque el pago mensual de esta Acura del 2006 va simplemente desde $375 dólares al mes pero que le rogamos que haga en este preciso momento simplemente échenos una llamadita 703-525-7441 para que usted reciba muchísima más información bueno mis amigos aquí en CNG Imports también usted encuentra carros para las familias como los que están mirando en la pantalla el cual es una bueno tenemos una Toyota Siena tenemos una Honda Odyssey pero el primer carrito que estamos viendo en la pantalla es una Toyota Siena del 2006 muy bonito carro este es un color gris si se puede decir este carrito es súper confortable aros de aluminio y lo que destaca a este carro que es una Toyota Siena del 2006 es que este carrito es all well drive mis amigos así que usted no tiene que tener miedo para que se quede estancado en la nieve esta es una 2006 Toyota Siena y se lo puede estar llevando usted con un pago mensual que va desde los 360 dólares al mes pero que es lo que tiene que hacer activar en este preciso momento el teléfono 703-525-7441 o visitarnos en www.sudilleramigo.com y este es el otro carrito que les queremos presentar el cual es una 2007 Honda Odyssey muy equipadita es el mismo estilado lo hacía en el anterior que estábamos mirando pero si no me equivoco este le trae un poquito más de opciones como podemos apreciar asientos de cuero techo solar aros de aluminio y además le trae sistema de navegación esta es una Honda Odyssey del 2007 y ya la puede encontrar usted viniendo este sábado a C&G Impulse o viniendo también mañana domingo porque también estamos abiertos y este carrito miren lo importante de este carrito es que le trae todas las opciones aparte también le trae a las puertas que son automáticas y es súper súper confortable porque también le trae DVD para que los niños ahí vayan entretenidos esta 2007 Honda Odyssey se lo puede estar llevando usted hoy mismo con un pago mensual que va desde los 400 dólares al mes pero recordarle el teléfono para que usted llame en este preciso momento 703-525-7441 bueno y como yo siempre lo digo último pero no menos importante esta Tacoma que estamos apreciando en la pantalla señoras y señoras todas las Tacoma las tenemos aquí en C&G Impulse así que vengase ya porque usted sabe estos carritos se van de volada esta es una hermosa 2005 Toyota Tacoma con pisaderas con aros de aluminio muy bonito carro muy bonito color este carro es caja manual y es 4x4 y tiene de cuento poquísimo millaje este carrito ya está disponible aquí en C&G Impulse llámenos 703-525-7441 o visítenos en el 3400 de la Fairfax Drive en Arlington, Virginia bueno el pago mensual de este carro va desde 440 dólares al mes pero le cuento una cosa véngase porque aquí usted no paga interés tiene dos años de garantía y lo más importante es que le reportamos el crédito ya lo sabe 703-525-7441 bueno y con este último carrito nos despedimos pero no se preocupe mis amigos porque hoy tenemos otra feliz ganadora de pagamos tus utilidades no sé si va a ser electricidad si va a ser teléfono si va a ser agua o va a ser gas lo vamos a averiguar inmediatamente porque ya empezamos a darle vuelta a esta tómbora para saber quién es el feliz o la feliz ganadora ya lo saben mis amigos pueden ingresar en este preciso momento a www.subiramigo.com y participar aquí en C&G Impulse nosotros anunciamos a los ganadores cada semana así que no se muevan porque a partir de ahora vamos a saber quién es el feliz o la feliz ganadora y ya por si acaso tenemos uno es el señor bueno es mi tocayo el señor Jorge Salgado él nos escribe desde Alexandria y nos pide que le paguemos el bill del teléfono señor Jorge Salgado muchísimas felicidades el bill de su teléfono ya está cubierto por C&G Impulse y dice contigo así que usted no se olvide de participar o de visitarnos en www.subiramigo.com y si usted quiere saber más sobre carro simplemente llámenos al 703-525-7441 señor Jorge Salgado muchísimas felicidades y conmigo será hasta la próxima no se muevan continuamos con más de Stephanie aquí en DC Contigo llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy yo me quedo aquí baileando salsita rica con gente colombiana bueno esperamos que lo hayan disfrutado este festival con todo el cariño bueno de nuestra gente colombiana por supuesto la invitación es para que nos sintonice sábado sábado aquí a las 11 de la mañana por su canal nutrición para que vean DC Contigo bueno queremos agradecer al ser patrocinador por su teleónico por hacer posible este programa en que hay gas y hogares ya saben la cita es el próximo sábado a las 11 por este su canal de visión y si no ve DC Contigo y lleva su carrito de cine yo le doy pao pao se les quiere mucho se porta bien bye y si contigo y la comunidad y si contigo y la comunidad tu programa favorito con esta familia y con su mente creativo el camarón la polastón que traen para ti todos los años tus sacramas y sus potas te divertirás con si contigo y la comunidad porque somos latinos somos la familia y la frontera es de resistencia DC Contigo y la comunidad DC Contigo y la comunidad DC Contigo